Buenas noches amigos televidentes, iniciamos con noticias positivas. El Ministerio de Educación firmó esta semana un contrato colectivo con más de 8 mil trabajadores. Esto y más les traemos en su informativo semanal Circuito E, Educación al Día. Bienvenidos. La pantalla de EDUCA te muestra lo que viste y gusta hacer a distintos niños y adolescentes. Esta vez conoce a Karim, una adolescente del pueblo zaraguro en la provincia de Loja. Bueno, yo soy Karim Macas, soy de San Lucas, pero mi vestimenta como la ven es de zaraguro. Prácticamente la vestimenta que utilizo, cada una de estas tiene diferente significado. Como es en el caso del topo igual, que representa quizás la defensa de una mujer. La valleta que nos cubre es lo que normalmente se dice que nos cubre del frío. Y las blusas que utilizamos podemos utilizar de varios colores de acuerdo a nuestro criterio. El collar que utilizo se llama tejido y pues como vemos es de varios colores que representa los colores de la naturaleza y los colores del arcoiris. El sombrero de lana como es elaborado de la lana de borrego y pues se dice que el significado de esta es que tiene los colores de la vaca blanco y negro. Representa que el pueblo zaraguro es agricultor en sí. El traje oscuro, por una parte se dice que los indígenas guardamos un luto a Tahuatl, pero hay que tener en cuenta que los indígenas no tenemos luto. Al contrario, muchas veces como se dice que cantamos, quizás cuando alguien muere, en cambio por el otro que nos guarda del frío. Es decir, que como el color negro guarda la energía solar, o sea, nos permite estar siempre con una temperatura que no nos haga frío, que no nos haga frío. Mi traje no lo uso todos los días porque es un poco incómodo para mí. Lo utilizo normalmente cuando voy al colegio y a veces en las tardes. Bueno, a mí me gusta mucho la música folclórica y normalmente cuando salgo a algún baile siempre me he visto así con anaco. Pero para decir a alguien que te amo tiene que haber un proceso. Para que haya esto tenemos que conocer primeramente, conocer sus actitudes para así decir te amo. La libertad en sí es hacer lo que uno quiere, pero con debida precaución. No el decir tengo libertad para hacer esto, puedo hacer lo que se me dé la gana por decirlo así, sino con cierto que me gusta leer igual y pues me dedico gran parte a leer. Bueno, el que me ha gustado mucho es el túnel de Ernesto Sábato, en donde refleja un mundo psicológico en sí, ya que quizás prácticamente el que relata esto no está en sí como que conectado con el mundo. Piensa que todo es solo pintura y no mira la verdadera realidad. Al igual que hay otros libros como El Nombre de la Rosa, de Humberto Eco, Unidile Bobo, Autor Lojano, Roma y Julieta, El Principito y entre otras. En el colegio que estoy me demanda de mucha actividad, ya que el hecho de estar en el bachillerato internacional para mí es muy dificultoso porque tengo que estar muy centrado en mis estudios, que es lo primordial para mí en este caso. Somos jóvenes del siglo XXI que nacimos quizás con una computadora a mano y estamos acostumbrados a vivir con esto. Y el hecho de quizás estar en un mundo tecnológico no significa no escuchar a nuestros padres. La Cámara de Circuito E acompañó a los estudiantes del colegio emblemático Aguirre Abad. Los chicos prepararon platos típicos por las fiestas de Guayaquil. También estuvimos en el Festival Artístico y en la Carrera 5K que se desarrolló en el Parque Samanes. Esta mañana más de 5.000 estudiantes celebraron los 480 años de fundación de Guayaquil en una fiesta deportiva y cultural. La Carrera Guayaquil Educación 2015 5K reunió a jóvenes de toda la ciudad. La cita inició a las 7 horas con la participación de estudiantes de varias instituciones educativas. La carrera tuvo dos categorías, prejuvenil de 12 a 14 años y juvenil de 15 a 18 años. La carrera del día de hoy es completamente diferente o fue completamente diferente a todas las que se hacen en el país. Primero por la masiva participación de los estudiantes, de ninguna otra carrera participan tantos estudiantes, hoy fueron más de 5.000. Pero segundo, que en estas carreras nosotros vamos a ir mostrando cómo el Ecuador cambia culturalmente, cómo el Ecuador comienza a ser disciplina, comienza a tener una cultura disciplinada. En la categoría juvenil, el primer puesto lo ganó Danilo Zapa del Colegio Jaime Roldós en la sección masculina y Marta Cartagena del Colegio Réplica Simón Bolívar en la sección femenina. Fue fabuloso, increíble ganar en frente de algunas personas que igual se esforzaron por ganar y ya pues estoy contenta. Mientras tanto, el Colegio Emblemático Aguirre Abad celebró retomando algunas tradiciones de la ciudad. Soy Bayele Santana y estamos en el Colegio Aguirre Abad festejando las fiestas julianas. En este día hemos preparado muchas actividades como platos típicos, como el seco de pollo, también llamado comida pobre porque antes cogían de los recintos en las granjas y mataban y eso hacían siempre. También hemos hecho bolas de verde, guatitas, encebollado y muchas cosas típicas aquí. Para nosotros es importante no olvidarnos de las tradiciones para recordar nuestras culturas porque muchas de nuestras culturas ya se han olvidado. Por ejemplo, cuando eran las fiestas julianas, antes se utilizaban muchos juegos típicos como el palo encebado, las corridas con sacos, etc. Cosas que ahora ya no hay. Finalmente, en el Parque de los Samanes, la música, el ritmo y color fueron los protagonistas del desfile cultural que se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil para celebrar los 480 años de su fundación. La comunidad educativa se dio cita en el Parque Samanes para disfrutar de una mañana de alegría y orgullo por ser guayaquileños. En el Ecuador tenemos que ir construyendo esa cultura. No importa cuánto nos demoremos en llegar a una meta. Lo importante es que vayamos haciendo las cosas basadas en principios. Estamos teniendo un país que es cada vez más honesto y que los jóvenes son los que dan muestra a los políticos, a todos, del Ecuador que soñamos, el Ecuador que todos queremos. Celebraciones como estas nos demuestran que podemos homenajear a nuestra ciudad con alegría, música y sin excesos. Conozcan a María Yumbo, una lideresa de la comunidad Kichua Ñangu en la provincia de Orellana. Yumbo nos muestra las dificultades de liderar y decidir en comunidades pequeñas, alejadas de las grandes ciudades. Mi nombre es María Yumbo, soy presidenta de la comunidad Kichua Ñangu. He venido trabajando en esta organización desde los 18 años que he quedado parte de la comunidad. La organización de mujeres es Curimuyo porque nosotros recolectamos semillas del bosque, tallamos como collares, aretes, pulseras, en fin de cosas. Por valorar hemos puesto a nuestra organización de mujeres Curimuyo que significa semilla de oro. Bueno, esta organización más o menos está trabajando con primeramente la cultura nuestra, nuestra vestimenta, nuestra comida que es la alimentación, nuestra lengua que es el Kichua, nuestra danza, nuestra música. ¡Suscríbete al canal! Bueno, la canción que estaba dedicando es sobre nuestras abuelitas, que ellos dedican esta canción a los jóvenes para que los jóvenes vayan aprendiendo. Dice, mi abuelita es muy hábil, ella se levanta en las madrugadas, se organiza, ella sale a las 5 de la mañana, se va a su chacra a limpiar la yuca y el plátano. Y también ella siembra maní. Cuando se madura, ella llena su canasta, se va llevando a la casa para dar de comer a sus hijos. Bueno, mis padres vinieron en busca de territorio, se asentaron aquí en la comunidad de Kichua Ñango. Ellos llegaron aquí en el año 1970, comenzaron a vivir aquí, a construir escuelas, todo eso. Entonces, en el principio se llamaba Sacha Pacha, segundo nombre tiene como 9 por venir. Y ahora tenemos porque somos hormigas trabajadoras, entonces por eso hemos puesto a nuestra comunidad Kichua Ñango. En el principio era muy difícil de coger, agrupar a un grupo de mujeres porque en el tiempo pasado había mucho machismo, que los esposos no dejaban a sus esposas ser libres, que trabajen organizadamente. Pero nosotros hemos luchado, ahora somos unas mujeres emprendedoras, que trabajamos con una organización grande, demostrando que también las mujeres tenemos derecho de trabajar. El Yasuní Kichueco lo manejamos nosotros las mujeres. Como hombres y mujeres, parte a parte tenemos el mismo derecho de trabajar. En el año 1994 iniciamos con un turismo comunitario que es el Napo Guaylai Center. A base de ese proyecto hemos iniciado otro proyecto que es el Yasuní Kichueco loche. Con el fin de llevar adelante nuestro futuro, el buen vivir, el suma causa que tenemos aquí, siempre con el derecho de que hombres y mujeres tengamos el mismo derecho, el mismo voto, para que podamos llevar adelante nuestra organización. ¿Por qué soy una mujer fuerte? Porque mis padres a mí me hicieron friar sanamente comidas naturales. Me pusieron el ají, me dieron de tomar el tabaco, me dieron de tomar el jengibre. Como mucho ají, por eso soy una mujer que hablo bastante y me enojo rápidamente porque soy una mujer fuerte, tengo una buena energía. El ají, el tabaco, el jengibre, le hace a una persona muy fuerte. Me comprometo a ser como este árbol, le decimos puma rosa, crece, bota hojas, bota flores, produce y da un fruto y da semilla. Soy ella. Esta semana Educa fue invitado a CISPAL a contar su experiencia como canal educativo referente en la región. Esto en el marco del Congreso Internacional por el aniversario de Telesur. Veamos la nota. Este jueves 21 de julio, Educa contó su experiencia como televisión educativa y referente en la creación de procesos de identidad en el Ecuador. La participación de Educa fue parte del cronograma del primer encuentro regional, comunicación e integración latinoamericana, organizado por CISPAL en el marco del décimo aniversario de la creación de Telesur. ¿Por qué decidimos plantearnos este tema sobre el rol de los medios públicos como constructores de identidad positiva en el Ecuador? Fue porque hicimos una evaluación de impacto para medir este proyecto del Ministerio de Educación que se llama Educa. Y nos surgió esto que nos llamó mucho la atención en la evaluación de impacto que se hizo en niños de 6 a 10 años, que después de estar expuestos a ver la programación de Educa, estuvieron más de acuerdo con esta frase, de que el mundo sería un mejor lugar si las personas fueran parecidas a los ecuatorianos. La ponencia titulada Imágenes de la diversidad, el caso de Educa y la televisión pública ecuatoriana como constructoras de identidad nacional hizo énfasis en la forma como los medios de comunicación públicos latinoamericanos trabajan por evidenciar que desde el sur existen otras comunicaciones, tramas de sentidos alternativas y formas de socialización. En una televisión sin identidad absoluta se creía que no podíamos tener identidad. En Ecuador solo hace 7 años conocemos el concepto de público. Antes la televisión era un negocio, únicamente. Tiene que ser un negocio, sí, pero la comunicación está al servicio de los públicos. Ya podíamos tener diferentes colores de rostro y podíamos tener diferentes temáticas y contenidos. En este escenario, siguiente slide, podemos hablar de la televisión educativa. Aparece Educa, que es un proyecto de televisión educativa y que ahora es un canal de televisión educativa que surge porque había una ley desde 1975, desde la dictadura del general Rodríguez Lara, que decía que era obligación que todos los canales todos los días tengan televisión educativa. Y nadie quiso cumplirla porque a nadie se le ocurría que hubiera una cosa que se llamara comunicación al servicio de los públicos o como servicio público. Y entonces ahí quedó guardada esa ley. Y en esta nueva constitución que Marcela les ha descrito, fue posible que se cumpliera con una ley que existía desde el 75 y que existiera televisión educativa. Se expuso también los pilares en los que se sustenta el trabajo de Educa, que son los contenidos alineados al plan del Buen Vivir, contar con un equipo de educadores, contenidistas, productores delegados y guionistas, hacer énfasis en la identidad nacional, trabajar con productoras nacionales independientes y todo esto sustentado en investigaciones cuantitativas y cualitativas. Y se entrevistó a las familias en el 2012, se las volvió a entrevistar en el 2013, se las volvió a entrevistar en el 2014. ¿Qué hizo eso? Que este no sea un proyecto de televisión desde cuatro cabezas, desde cinco cabezas, sino que fuera a preguntar al país qué ve usted en televisión, qué le gusta ver en televisión y qué no le gusta. En el 2012, solo un 42% estaba satisfecho con la televisión, pero fue apareciendo la televisión educativa en la televisión y fue cambiando la percepción. Además, recuerden que la ley de comunicación de este país se aprueba en junio del 2013. Cambiaron las pantallas porque fueron más reguladas. Y eso debe haber influido en la satisfacción. El primer encuentro regional, Comunicación e Integración Latinoamericana, tuvo como objetivo ser un espacio de conocimiento, debate, reflexión y participación en torno a un tema común. La comunicación como eje central en la integración de los pueblos latinoamericanos. A la vez, ser la voz para la construcción de un nuevo orden comunicacional. Luego del corte, no se pierda en la entrevista que David Jiménez realizará al viceministro de Gestión Educativa, Wilson Ortega, sobre la firma del tercer contrato colectivo con trabajadores del Ministerio de Educación. Volvemos con más de Circuito M. Inicio de Espacio Promocional ¿Somos niños? ¿Te queremos contar? Si yo fuera presidente, doy una ley que todos fueran amazonas. Haría que todos los niños jugaran. Regalaría patineta a toda la escuela. Hacía una ley que todo el mundo se bañe en el mar. Que nadie bote basura. Haría que todos los turistas fueran a la playa a comer ceviche. Si yo fuera presidente, yo le regalara caramelo a todos los niños y especialmente a los adultos para que sean más felices. Que en mi país hay de todo. Nos gusta dibujar. Los niños se visten con alpargates, poncho de lana, sombrero y también tengo mi trenza. Me gusta conocer toda la vida sobre los animales. Manta bien pintoresca, adornada por el mar. Así somos los niños del Ecuador. A mí me gustaría ser astronauta y conocer nuevos planetas que hay en el universo. Quédate tu posición de ahí, no subas, no subas. Hoy presentamos una revisión al viejo. Es increíble, ma. Llevan full tiempo juntos. Es lindo, ¿verdad? Es porque yo siempre le he cuidado, porque siempre he velado para que nada le falte. Ay, qué tierna. Pero bueno, seguro que no siempre fue fácil. Bueno, mi hijita, es que si no lo cuidas todo el tiempo, te puede traer problemas. Bueno, yo nunca he intentado conseguirme otro, aunque este ya está viejito. Ma, no hables así de mi pa. Pero, ¿quién está hablando de tu papá? Estoy hablando del auto. ¿No ves que ya viene la revisión? Si no queremos tener problemas con la matriculación, tiene que estar todo a punto y cumplir con la ley. Un buen mantenimiento es proteger tu vida. Pa, ¿qué te pasó? Es que el sol tanque de yo así se lastimó. Creo que a tu pa también le tocó un ABC. Fin de espacio promocional Buenas noches, televidentes de Circuito E y a la comunidad educativa. En esta ocasión estamos con el viceministro de gestión educativa, el señor Wilson Ortega. Con él conversaremos sobre la firma del contrato colectivo entre el ministerio y los trabajadores. Buenas noches, Wilson. Buenas noches, David. Cuéntanos un poco de qué se trata este contrato. Bueno, este contrato colectivo lo que busca es regular la relación laboral entre el ministerio de educación, que es el empleador, y los trabajadores, conserjes, guardias y choferes que elaboran en el ministerio de educación a nivel nacional. ¿En qué consiste el contrato? Bueno, el contrato consiste en regular, en garantizar algunos aspectos a los trabajadores, tales como estabilidad laboral, buscar regular los beneficios sociales, vacaciones y estabilidad, especialmente estabilidad. ¿Cuánto tiene duración este contrato? Este contrato tiene una duración de dos años y va hasta diciembre del año 2016. ¿Y a cuántas personas cubre? Este contrato a nivel nacional cubre a 8.202 personas, divididos, como comentaba, en trabajadores, conserjes, que están en las instituciones educativas, en nuestras oficinas desconcentradas, es decir, en los distritos, guardias y choferes. Están distribuidos a nivel nacional y contribuyen a generar el servicio de educación que lo damos a través de nuestras instituciones educativas. Cuéntanos, por favor, en tu opinión, ¿cómo beneficia la firma de este contrato en cuanto al desempeño de las personas en el trabajo en relación a cómo venía la educación antes? Bueno, con respecto a los beneficios que genera, el trabajador va a tener estabilidad. Sí, la estabilidad está garantizada a través de una cláusula que ha permitido generar al menos cinco años de estabilidad en los trabajadores, que forman parte de este universo de 8.202 trabajadores. Y en cuanto a los beneficios sociales, tendrán subsidio de antigüedad, tendrán subsidio familiar, transporte y alimentación. Eso les dará a ellos, por un lado, seguridad de contar con su trabajo. Y por otro lado, estamos seguros que con el trabajo que estamos realizando, tanto con el Comité de Empresa, con el Comité Único de Empresa, como con sus diferentes integrantes, nos permitirá garantizar una apropiación del trabajo que ellos realizan y obviamente un mejor desempeño en sus labores día a día. ¿Fue difícil llegar a este acuerdo, a esta firma? Bueno, hay, como todo proceso de negociación, hay dos puntos de vista. Hay aspectos que, aspiraciones que se van poniendo en la mesa, se van ajustando y se llega a un acuerdo. Yo diría, en general, que ha sido un proceso que no ha sido complicado. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta las fuentes de financiamiento, tomar en cuenta la disponibilidad presupuestaria y, por otro lado, explicarles a los trabajadores cuál es el beneficio y los alcances de las decisiones que se toman y quedan plasmadas a través del contrato colectivo. ¿Te gustaría mandar un saludo a justamente estas personas que han firmado el contrato y que son parte de nuestros televidentes? Sí, decirles a los 8.202 trabajadores que en el Ministerio de Educación estamos impulsando nosotros un trabajo muy importante. La actividad que ellos realizan es muy importante para que nuestras instituciones educativas, nuestros espacios, donde recibimos a los niños, a los jóvenes estén en buenas condiciones, que garanticemos la seguridad en las instituciones educativas y que, obviamente, el trabajo de ellos es muy importante para continuar mejorando el servicio de la calidad de la educación y, por otro lado, garantizar la cobertura en todo el territorio nacional. Listo. Muchísimas gracias. Gracias. Esta fue la conversación con Wilson Ortega, Viceministro de Gestión Educativa. Seguimos con más de Circuito E, Educación al Día. Inicio de espacio promocional. Es el momento que cuando les vemos llegar a los estudiantes desde su primer año de básica y veles crecer el desarrollo de cada uno de ellos, es muy gratificante ver cómo se han convertido de aquellos niños inocentes en jóvenes ya que se van hacia las diferentes instituciones educativas, pero ya con una mentalidad formada. Los niños en el día del maestro siempre solían traerme el regalo a la entradita de la puerta y me traían mi regalito y me decían feliz día del maestro Blanquita. gratos recuerdos de cuando llegan a las escuelitas siempre es, ah, don Víctor, ¿cómo está? Él es el consejo de mi escuelita. Las grandes diferencias entre el antes y el ahora es que la dignidad del trabajador está presente en lo que antes no había. Sí, yo soy el trabajador de la plantación Florico. Para mí fue un cambio, hablemos de 180 grados, llegar a una institución, porque me encontraba con personal de todas las edades, niños, adultos, profesores. Para mí en la persona yo estoy muy agradecida, muy grata, porque hemos podido socializarnos mejor, de la mejor manera. Hoy día con el contrato colectivo nos ha cambiado la vida porque tenemos un tiempo de trabajo que son ocho horas laborables y como también ahora nos beneficia no vivir en las instituciones, entonces terminamos de laborar y nos dirigimos a nuestras casas. La estabilidad laboral que tenemos todos los trabajadores. En segundo término, las remuneraciones que se han venido mejorando año tras año a comparación de los años anteriores que teníamos. Muy bajas, topérrimas, hoy está establecido justamente dando camino al buen vivir que hable el gobierno nacional. Yo trabajo con alegría. Somos un gran equipo. Yo también soy parte de la educación. Unidos somos más. A mí me gusta lo que hago. Y a ti, a mí me encanta. Y nos gusta nuestro trabajo. Juntos somos el mejor equipo. Tú también puedes ser parte de este sueño. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos. Fin de espacio promocional. Desde hoy les presentaremos una serie de reportajes sobre la campaña Diálogo Nacional Estudiantil, lanzada este mes por el Ministerio de Educación. A continuación, les mostraremos la importancia que tienen los indicadores en el desarrollo de nuestra vida diaria. ¿Qué es un indicador? Es una herramienta que proporciona información, datos necesarios para compararlos y así poder elegir qué se debe mejorar y cómo. Por lo que al momento de tomar decisiones, este tipo de información es muy útil y con estos datos se tiene la capacidad de decidir apropiadamente. Imagínese que quiere que su proyecto crezca y mejore. ¿Cómo saber qué hacer? Para ello existen los indicadores. Para obtenerlos, se podría hacer una encuesta en la que se resuelvan todas estas inquietudes. Una encuesta es una serie de preguntas que se hace a personas comunes. Y así se puede sacar un estimado de cuáles son las preferencias de sus clientes. Con los resultados de estas encuestas, ahora sí podrás saber qué hacer. Estos indicadores también se han aplicado a la educación. En búsqueda de la excelencia educativa, se han aplicado varias herramientas que dieron resultados muy positivos. Esto demuestra que estamos avanzando para alcanzar el sueño de tener una educación de calidad. Uno de los más importantes indicadores que demuestra esto es la cantidad de niños, niñas y jóvenes que se han matriculado en escuelas y colegios públicos. Por ejemplo, en el 2014 hubo un aumento del 11% de matrículas a nivel nacional en todos los niveles educativos con respecto al 2013, gracias a los datos que nos proporcionó un indicador. Esto demuestra que la gente cada vez más prefiere a las instituciones públicas. Y esto es además el resultado del mejoramiento en infraestructura, las tecnologías aplicadas en la clase o la capacitación de los docentes. Que dicho sea de paso, sabemos que son más de 3.518 profesores que han recibido este tipo de capacitaciones. Los indicadores nos permiten saber qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se puede mejorar. Recuerda, la información es una herramienta más útil al momento de tomar decisiones. Cuéntanos, ¿en qué podrías aplicar los indicadores para mejorar algo en tu escuela? La libertad sin educación es siempre un peligro. La educación sin libertad resulta vana. Con esta frase de John F. Kennedy nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. No se pierdan la próxima semana su informativo Circuito E. Educación al día. Educación Comunidad educativa Aprendizaje Circuito E Educación al día Como está Notice Mitore Esiste Analógica Las Y O La Ж Gracias. 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 Gracias.